¡Qué pendeja! No hombre, yo soy bien cabrón. Así es como se van. ¿Eh? Así es como se van. Y tiene toda la razón usted. Y si hubiera todas las curaciones que yo hago. Me gustaría ver otro. ¿Alguien más va a entrar o no va a entrar más? ¿Quién? De los que van a hacer algo. Pues ya, porque ya me voy a la verga a acostar. Porque mañana con mucha energía. Pues, bueno, sigo yo. Porque ya voy a volar a las 12 de la noche. Y voy hasta Estados Unidos. ¿Se ven? Vinieron. ¿Sí? ¿Habla de ir con usted? Sí. Vinieron. Doña Marta, ¿qué andaba haciendo en Estados Unidos? Para que vean. No te creas de verga. Se fue sin pagarme. Cayó. Sí. Están oyendo. Te arrasa que ella anda pegándole al vivo. Y les estiré en la pinche. Los pelos. Y me vas a pagar, hijo de tu chico. No me voy a la verga. ¿Quién es prohibido? No, privacidad. Póngale, póngale. No pasa nada, póngale. No pasa nada. Pues, se crea de verdad, Teme. ¿Verdad? Porque toda la gente me ha venido a decir que no tienen cambio, pero sí sacan una pinche feria. Y yo a chingar su madre. Yo sano la persona. Pero sí cobro a veces mil quinientos, doscientos la consulta o tres mil. ¿Por qué? Porque yo me parto la pinche madre, pero la persona sana. ¿Y a quién? ¿Y a quién me pincha el car, güey? Yo no tengo redes ni la verga a chingar tu madre. La que quiera. No sean pendejas de Estados Unidos, de Querétaro, de Missouri, Michoacán, de San Rafael, de todo. Venga, no sean estúpidas, no. No depositen a cualquier pinche babosa, a la verga. Porque yo me doy cuenta y vale verga. Yo sí. De serrita a serrita. Yo no ando con medias tasas. Ay, doña Marta, pues que fuimos. Nada de cambio tuvimos por pendejas. Depositate, sí, por pendejas. Ahora a mí me vas a pagar, porque yo no soy tu pinche burla. Claro. Ve con la pinche explotadora a la verga. Más que no te sana, güey. Y vienen llorando. Vienen llorando que no hubo cambio de nada. Como usted, Marta, ya llevió el detalle que tengo, el problema que tengo. Sí, ya sí. Y que me diga que prosigue, que sigue. Ahí está el huevo, oye. Ahí, ¿qué podemos ver, doña Martita? Tiene un daño bien puesto. Ay, qué es correcto. Tiene un daño, pero bien puesto. Y yo lo saco adelante, porque usted está enterrado. Yo a las doce voy a la verga, escarbo, y traigo el trabajo y a chingar su madre. No respondo. Es correcto. En su cuerpo. Es correcto. Yo tengo el problema con moverla, si entero a los pies, no puedo caminar. Tengo otra vez. Árnica, árnica morada tomada, y la hierba de San Nicolás. Nada más. Nada más. ¿Como agua de tiempo? Como agua. Ok. Y si usted me tiene feo, ¿qué es esto que el otro? No tengo... Aquí venga, yo lo saco adelante. ¿La fe? Si no lo tuviera, no lo estuviera aquí. No, a mí me tiene mucha fe. Bastante. Quiero que me ayude. Que me ponemos ya luego al que tengo. Díganme, ¿qué sigue? Cuando vengo, ¿cómo vengo para decir? Viene, ahora es jueves. Jueves. Mañana es viernes, sábado. El domingo aquí lo quiero. ¿A qué hora? Y mucha gente dice, ay, doña Marta, es bien, ¿sabe qué? ¿Qué dice? Salgo yo. ¿Qué dice? Conmigo aguas. Yo paso a los enfermos, me vale verga. Y si quieres, si no, a chingar a tu madre. Es correcto. No como de su pinche canasta. Es correcto. Y han averiguado, y yo salgo, le digo, ¿se vienen a curar con una verga? O si no, rumbenle a la verga. Es correcto. Y las castigo dos horas, me voy con mi niña a darle calor, voy allá con la chiva, me vale verga, lleno las canolas, los botes, a la cocina, a relajarme. Y lo salgo. ¿Qué tal, pentejas? Tenga su madre. Se vienen a curar y me van a respetar. Yo paso al que me nazca. Es correcto. Porque estoy en mi casa. Es correcto. Y yo curo a la que me de gana. Ah, ok. Y se han enojado y he curado. Pásale. Ay, doña Marta, por verga, porque le matan. Y que yo llegué temprano. Y que, doña Marta, ya, no, a mí vale más. Es correcto. Es como se, diga. Y llegan gentes de lejos. Yo me voy a ir para los carrillos. ¿De dónde? No, doña Marta, pues fíjese que la vimos en esto, en el video, que la verga. Le digo, vente, no, no te estoy preguntando, vente. Tú estás malo. A ver, es con la boca. Y me lo traigo el enfermo desde allá. Salen caminando, oye. ¿Al cien? Al pum, pinche cien. Ok. Pues entonces, Dios quiere. Ahorita no querían que me viniera Saltillo. Pero les dije, no, mija, ya me voy. Ay, doña Martita, es que usted sí. Que nos fuimos con una pinche mentadela. Y que fuimos con un mentado Roberto. Y con un mentado Leopoldo. Les dijo, bolas, pendejos. Si ya saben que yo soy la verga de la naga. ¿Qué van a hacer de otro lado? Pendejo. Eso que van a hacer. Como una vieja. Ay, doña Marta, di mucho dolor. Le dije, por pinche babosa. Te di mi número, babosa. ¿Por qué no me marcaste, güey? A mí me vas a pagar. Y se chingo. Así es. Me vale, verga, que hayas gastado miles de dólares. A mí me la pela. Me vas a... Y no te dejo aquí que no me pagues. Claro. Y le cerré la puerta. Claro. No me quería pagar, le dije, a la verga. Sí, es correcto. No me pagas o te meto un verga. Sí, mi niño. A chingar tu madre. Bueno, entonces. No me vengan a tantear. Árnica. Árnica, morada, tomada. Lavado todo su cuerpo. Tómese una taza de árnica. Y una taza de hierba a San Nicolás. Me escupa esta cara para si no cambia. No, no, no. Primero, me meto Dios. ¿Qué se va a hacer? Mi hijo. Ok. ¿Qué se va a hacer? Entonces. Ya vieron todo, ¿verdad? Sí, o yo. Están culeando. Pero aquí está la cantera. Están culeando. Sí. Que están culeando. Acá. Égale, verga. A mí no me va a dar, no. ¿De qué, mija? De receta, nina. Ay, mire. Porque estaba ya peleando con el pinche, tío. Tienes respeto a mi trabajo. Ella es mi esposa. Ya sé. Tiene que cuidarlo. No se aburra. Como una pinche vieja. Ay, pobre viejito. No se podía abrochar los zapatos. Le digo, quítaselo. Como cuando te echaba palos. Vente, papi. No, la verga. Tienes que batallar, güey. No, no, hombre. Si veras yo, cuánto amo a mi viejo. Y tengo una niña escapacitada. Y curo aquí. Le voy a dar una vuelta. Me voy allá a comer. Y ya. Pero bien tranquila. Y amanezco con unas pinches energías. Perras, perros. Mantenidos, perros. Perras. Pero van a recibir por un chicote. ¿Cómo se llama usted? Guadalupe Barán. Se hizo pasar que ella tenía una niña que se llamaba Flor Liliana. Vinieron de Monterrey. Fue y explotó millones. Vinieron las gentes. Me vieron en la foto. ¿Qué pasó? Ay, esa es doña mamá. Y no. Sí se parece, doña mamá. Pero. No, se pasó de bien. Despertando. No, yo no. Y ayúdame, Santísima. Dame fuerza. Si alguien me toca mi cuerpo y todo. A chingar su madre. Tú puedes y yo puedo. Yo estoy agradecida porque tú me curaste. Mi muñe. Varias personas yo las conocí. Y viven aquí en el rancho. Y conmigo anda ver la chingada madre. Mira. Muy cama mamá. Mi cúrco madre. Yo como le digo, ni mi sudor ni el sudor ni el sudor ni la cola. Ya ha ido el cuarto. Y no le quería nada. Y qué se me. Y qué se me. Y me trajeo en eso para arreglar. Cuarto. Mire, mi nena me la regalaron. Aquí está mi nena. Porque yo. Por eso seguimos. Y nos grabamos, cantamos y aún seguimos aquí. Así parece que es que ya no hay que venir. Me ha enseñado muchas cosas. Hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado el video. Quise traerles otro tipo de video. No corriendo de la bruja. No peleándome con la bruja o el brujo. Decidí entrevistar a una bruja. Una bruja conocida en la Ciudad de México. En toda la República. La señora Marta Molina Jaramillo. Es la última bruja de la distancia. Un lugar súper especial, lleno de vibra. De verdad que me quedé impactado con la cantidad de gente que la visita. Mucha gente visitándola. Y pues bueno, no me quería quedar con estas ganas de poder entrevistarlas. Quiero mandarle un saludo a toda la raza que vio el video. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita. Y si les gusta el video, regálenme un like. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye.